¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás de acuerdo con los indultos que acabar con ellos? ¿Con los TSJ? ¿Estáis de acuerdo, Pablo? No, eso es lo que hace alguno de los tuyos. ¿Cómo has dicho? Sí, sí, Monedero. Monedero, Pablo, no te pongas nervioso. Ya sé que tú propones un Consejo de Paz, pero no se van a rendir los terroristas con el Consejo de Paz. Con las bombas de Aznar y la intervención que tú proponías. Ahora tenemos un problema mayor. Es que, de verdad, ¿tú piensas que se puede ser presidente de gobierno y no firmar un pacto antiterrorista? Yo lo que sé es que este país no se merece un presidente de gobierno como Aznar. Yo quiero tomar mi turno de palabra con alguien como Aznar. Nunca más. Usted representa la peor de las tradiciones políticas españolas, la que no tiene más ideología que su cercanía con el poder. Usted, señor Rivera, hubiera sido líder del Consomol en la Unión Soviética y jefe de escuadra en nuestra posguerra. Ya sé que usted quiere repartir ministerio. Usted ha repartido la vicepresidencia, se han quedado carteras. Yo no sé si el Ministerio de Interior se lo va a dar a Otegi, que es el gran héroe que usted ha dicho en las redes sociales, ¿no? El señor Rivera ha hecho un ejercicio de cuñadismo ideológico. El cuñadismo lo mismo sirve para vender preferentes que para intervenir en una tribuna. De lo que discutimos hoy aquí, señor cuñado Rivera, es de derechos humanos. Vamos a bajar un poquito el tono. Y no los cuñados, a los que colocan a los primos y a las novias en los sitios y a las iglesias, porque a lo mejor el cuñadismo es colocar a los amigos y a los familiares y a las novias en los sitios. ¡Gracias por ver el video!